ok jóvenes este vamos a iniciar con esta sesión por ahí hubo un problemita técnico con el link anterior este ya es el correcto por favor alguien de los que esté conectado puede confirmar que tienen audio y vídeo alguno de los que esté conectado por ahí en un chat por favor pónganme si están viendo audio y vídeo ok Antonio Alejandro Natalia Luis Alex Alexi muy bien ok Sarita gracias que estás por acá en esta sesión que en realidad va a ser corta no nos va a llevar mucho tiempo voy a comentarles dos cosas generales no alondra josef jazmín y fati muy bien hacer qué gusto me da verlos de nuevo después de tanto tiempo sea por por este medio y justamente la primer situación que les voy a comentar es acerca del trabajo que vamos a estar realizando en este tercer parcial que estamos iniciando precisamente esta semana como ustedes ya saben este ya están enterados no vamos a regresar a la escuela por lo menos ahorita hasta el primero de junio que es este lo que está proyectado esperemos que ya no vaya a haber más cambios en respecto a las fechas pero por lo tanto esto nos lleva a que el tercer parcial lo vamos a trabajar igualmente a como trabajamos el segundo todo lo vamos a estar trabajando de manera virtual como ustedes ya ya lo conocen para eso bueno esto también yo supongo que ya lo tienen todos por enterado esta información creo yo que el jefe de grupo ya se las hizo saber a ustedes pero este sí se los quiero repetir reiterar por si por ahí alguno no lo ha checado si ahorita ahorita comento eso alejandro de las fechas cuando ustedes egresan ahorita lo comento en la página del cebetis 60 si ustedes ingresan van a encontrar este link que se llama tercer parcial y entonces cuando ustedes acceden al link del tercer parcial van a llegar a esta esta sección donde ustedes van a poder buscar a los docentes con los que estén trabajando y puedan ustedes conocer las actividades que se van a estar llevando ya de manera particular con cada uno de ellos en el caso mío bueno yo aquí estoy este el módulo profesional que estamos cursando es el 5 y entonces aquí van a ver las actividades que yo estoy por ahí planteando aquí quiero yo ser este claro con ustedes es esto que yo puse aquí es es una es breve una descripción breve de lo que vamos a estar haciendo ya ustedes saben que incluso aquí está dicho también ya ustedes saben que de manera puntual semana a semana yo les voy a ir comentando con más detalle que vamos a hacer de qué forma se van este realizando entonces manténganse en mi caso pendientes de lo que estoy publicando desde mi grupo de estas sesiones y del trabajo que estamos haciendo en escología para que vayan este cumpliendo con lo que es para el caso de sus otros docentes pues establezcan la comunicación con ellos para que no vayan a tener por ahí algún detalle y al final este caigan en algún incumplimiento y eso les vaya a afectar principalmente a ustedes que son de sexto semestre ahora respecto a la pregunta de cortés el semestre termina en junio de hecho si alguien tiene el calendario a la mano por ahí o tiene el conocimiento el semestre está planeado para que termine en esta semana de junio del 1 al 5 de junio termina el semestre el tercer parcial como tal debemos cerrarlo nosotros el 29 de mayo por lo tanto la semana del primero de junio pensando en que regresemos en ese momento en ese momento en ese momento en realidad ya nada más va a ser para todos aquellos que estén ya en recuperación en extraordinario y en recursos amientos próximamente no pero realmente el semestre termina el 29 de mayo cerramos el tercer parcial y en esta semana del primero de junio es la captura ya de las calificaciones y es la recuperación para todos aquellos que se encuentren en esas situaciones tal como ha sucedido en semestres anteriores este el semestre no termina en julio termina en junio sí vamos a regresar al cebetis pregunta abraham pues prácticamente ustedes regresan a los trámites que tengan que concluir y nada más ya no hay otro regreso al cebetis para ustedes que son de sexto prácticamente entonces si les sugiero chicos y les esto es como parte un poquito de la tutoría si les sugiero y si les les exhorto a que cumplan con las actividades de todas sus materias para que no vayan a tener retraso en la recepción de sus papeles y sus papeles ustedes al ser de sexto semestre los tendrían que estar recibiendo por ahí de medios de julio entonces si nos vamos ahorita con reprobación este si tenemos ahí de materias adeudando nos vamos a tener que ir a los recursamientos a los extraordinarios y eso a ustedes les va a les va a afectar en que sus papeles obviamente estén atrasados recuerden todos aquellos que están pensando en continuar en una universidad pues para agosto más o menos si no es que hasta antes ya tendrían que estarse integrando a esa ese trabajo universitario entonces pues si tenganlo muy muy presente no quien más a la foto con la toga no creo yo que vaya a haber fotos con toda el regreso a la escuela vamos a esperar las indicaciones de las autoridades correspondientes pero como también lo han de haber escuchado por ahí pues todo va a ser de manera escalonada de manera controlada y siguiendo todas las indicaciones que pudieran darse entonces es probable que ya no haya toma de fotografías porque es una aglomeración y todo ese tipo de situaciones pues yo creo que por este año no lo vamos a tener presente ustedes ya de menos que estuvieron su foto de honores entonces ya es algo no hay otros grupos de sexto que ya ni siquiera alcanzaron a realizar esa parte ok ahora para el caso de no víctor castañeda yo no repruebo a nadie jovencillo usted solito no entregó lo que debe entregar y la calificación del segundo parcial 100% se obtuvo del trabajo que hicimos en escolar y ahora lo tengo por acá como calificamos este parcial pues con las actividades prácticamente que estuvimos haciendo con escolar en segundo parcial ahorita estoy hablando del segundo parcial fueron la tarea 4 la tarea 5 las 6 las 7 y la 8 y la 9 además del cuestionario de evaluación esto lo calificamos igual a como como lo ponderamos al inicio del semestre si no mal recuerdo dijimos que 40 por ciento actividades de scology 40 por ciento del proyecto o práctica en este caso fue el diseño del diseño del de su aula virtual que ustedes crearon en scology y el otro 20 por ciento fue o era para el cuestionario de evaluación entonces pues ahí está la situación solo me faltaron dos trabajos y bueno eso ya lo verificó contigo directamente castañeda por messenger para poder aclarar y ver qué onda y bueno haciendo y continuando con este comentario para todos aquellos que no tuvieron calificación que de hecho en el reporte que yo les compartí de las calificaciones pudieron ver que algunos compañeros tienen ahí un guión por ahí me preguntaron qué significa el guión un compañero despistado que siempre anda perdido que por supuesto no está aquí en la sesión ya sabemos quién es este que qué significaba el guión pues el guión significa que no tienes calificación dicho de otra forma pues prácticamente sería un un cero no pero esta calificación del segundo parcial eso también necesito comentárselos porque así está ocurriendo con todas sus materias para todos aquellos que tienen ese guión no tienen una calificación capturada qué significa esto es que cuando regresemos en junio esas personas van a tener que participar ahora en un periodo de recuperación y entonces poderles reflejar una calificación en este segundo parcial el requisito principal para que puedan ustedes tener esa recuperación del segundo parcial nada más estoy hablando del segundo parcial es que cumplamos ahora al 100% con el tercer parcial y todo lo que vamos a estar trabajando y entonces no se vean afectados como dije al final del semestre eso es lo que va a pasar por lo que en el caso de aquí de castañera y de algunos otros compañeros que por ahí nos faltaron algunas cosas y por eso no tenemos la calificación pero ahorita por lo pronto entonces es invitarlos a que participen y trabajen al cien por ciento con sus materias no en el caso mío bueno pues creo que no nos estamos saturando de trabajos pero yo inclusive inclusive las sesiones que yo hago en el vídeo trato de no exagerar las de llenar los de sesiones ustedes ya conocen perfectamente el trabajo con escolo y desde desde que empezamos en segundo semestre entonces ya ustedes prácticamente son autónomos en ese sentido no ok eso era con respecto entonces a tercer parcial a recuperaciones del segundo a los periodos de regreso a la escuela que ya comenté también no sé si en ese sentido tengan alguna otra pregunta para que la pudieran ahí este escribir en el chat y poder poderse las aclarar en lo que en lo que en lo que por ahí piensan si hay alguna otra duda me voy a la segunda parte de esta sesión que es justamente ya referido a la especialidad ok entonces estuvimos trabajando o bueno estuvieron ustedes trabajando con los tipos de ecommerce la semana pasada y esta de la actividad de esta semana de hecho es hacer una tabla por ahí en la que tú vas indicando un sitio o una plataforma que practique el tipo de comercio correspondiente son cinco tipos de ecommerce pero bueno ahorita nos vamos a enfocar ya nos vamos a enfocar ya a las plataformas cliente a cliente ahorita todos saben qué es esto yo espero que ya hayan hecho sus actividades y ya todos saben a qué me refiero cuando digo plataformas cliente a cliente de manera rápida los modelos cliente a cliente es cuando una persona le hace o le genera venta a otra persona básicamente es eso entonces aquí como información resumida dice que el modelo cliente a cliente es cuando un usuario final hace una actividad comercial con otro usuario final que finalmente es lo que nosotros podemos hacer si queremos generar ventas de alguna cosa que tengamos por ahí algunos de ustedes comentaron en sus tareas anteriores que que si han realizado actividades de e-commerce que vendieron un teléfono que vendieron no sé algún aparato eso es justamente plataformas cliente a cliente si ahora estas plataformas o este modelo de venta se centra en las transacciones de compra-venta que hacen dos consumidores no te vende una empresa tú no le vendes a una empresa ni ni es compra-venta entre empresas es insisto entre consumidores finales lo que sí es que hay una empresa virtual o portal que facilita que esta compra-venta suceda es el caso por ejemplo voy a decir ahorita de mercado libre tú te puedes registrar en mercado libre como usuario común y corriente por decirlo así no te cuesta registrarte puedes ver todas las publicaciones de mercado libre y si tú quieres pues puedes comprar en mercado libre e igualmente con esa misma cuenta gratuita tú puedes publicar tus propias ventas y si alguien se interesa pues te compra y ya se hace la transacción te compra también un usuario final pero la plataforma que te facilitó esto como tal es la de mercado libre es un modelo que más o menos funciona como una subasta y las empresas a veces te cobran comisiones por hacer esa publicación de ventas por ejemplo si alguien ha vendido en mercado libre este dependiendo del tipo de publicación que quieras generar y dependiendo de la posición que quieras ocupar en los buscadores de mercado libre pues mercado libre te cobra una comisión igualmente a la hora de los envíos es otra parte importante que también dependiendo con quién lo hagas pues te cobran otra comisión adicional por hacer el envío ahora las plataformas de comercio electrónico que son bueno son sitios de software literalmente para poder crear o para poder visitar tiendas en línea yo creo que todos también en alguna ocasión han visto una tienda virtual o una tienda en línea de hecho digo estaban ya demasiado en auge y hoy día con la situación que estamos viviendo todavía más casi el 100% me atrevería a decir de las empresas hoy en día ofrecen comercio electrónico a través de algún portal o plataforma de e-commerce ¿no? la ventaja es que tú puedes crear una plataforma de comercio electrónico ya sin siquiera tener conocimientos de programación simplemente yo voy diseñando por ahí algunas cosas voy jalando botones configurando herramientas y puedo construir una tienda virtual de forma muy simple ¿para qué les estoy explicando todo esto? porque nos vamos a centrar en esto para las actividades venideras ¿sí? de hecho esto que les estoy explicando ahorita voy a concluirlo con la explicación de la actividad que vamos a hacer la siguiente semana ¿pero por qué se los digo desde ahorita? pues para que desde ahorita puedan empezar a pensar y a visualizar de qué voy a hacerlo y en la siguiente semana ya trabajen sobre el proceso como tal a eso me refiero ok ¿ventajas de de una plataforma o del comercio cliente a cliente? bueno tú puedes ofrecer productos y servicios literalmente productos y servicios si tú te pones de pronto a navegar en mercado libre otra vez voy a seguir con ese ejemplo te vas a encontrar productos que a veces son hasta inimaginables ¿no? que alguien piense en comprar o vender pero ahí están hay quien incluso ofrece este vamos a decir que hasta una tarea ¿no? todas las tareas de módulo 6 ya creadas y desarrolladas están a la venta ¿qué vas a vender ahí? pues un archivo un archivo digital obviamente pues sabemos que la cuestión de archivos pues es muy fácil que de pronto ahí se distribuyan a lo mejor tú tú pretendes que cada persona te pague voy a decir 10 pesos por tu archivo pero pues a lo mejor te lo compra uno y ese uno se encarga de difundírselo a los demás y entonces ya no se volvió mucho negocio que digamos pero bueno puede ser ¿no? entonces puedo ofrecer productos y servicios tengo la posibilidad de establecer contacto con compradores de prácticamente todo el mundo a través de una misma plataforma es económico ya dije yo que tú puedes publicar en mercado libre por ejemplo cuantos productos quieras bueno no tiene un límite creo que máximo puedes tener 15 publicaciones activas cuando eres cuenta gratuita ya hay otras opciones donde puedes manejar otro tipo de situaciones ¿no? pero finalmente me resulta muy económico el hacer una publicación de una venta pensando en algún momento obtener un beneficio económico este la distribución es muy amplia dado que estás trabajando trabajando con tecnología y no requerimos infraestructura propia o sea no requieres un local no requieres pagar una renta no necesitas nada de eso con que tengas acceso al portal ya sea desde tu celular o desde una computadora tú puedes ir empezando a crear una tienda para vender este cosas ¿sí? inclusive para ustedes ahorita es una parte que 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 estaría bien le echaran un ojito al sentido de pensar ya como negocio propio el activar una tienda virtual en línea digo para ustedes pues porque son jóvenes porque ya van a regresar de prepa porque ya vimos que no están o sea no les va a demandar tanto tiempo estar atendiendo una tienda en línea pero si les puede resultar en algún beneficio económico que es lo lo más voy a decir difícil no es crear la tienda no es implementarla lo más difícil es pensar en qué producto puedes vender y que a la larga se convierta en un negocio reditable para ti ajá hay por ahí quien hasta hizo me tocó en alguna ocasión un un alumno egresado que a partir de este módulo pues pensó crear playeras tipo personalizadas entonces subió por ahí sus fotos algunos ejemplos obviamente tenía alguna impresora especial o no sé cómo para crear las playeras pero puso su tiendita y por ahí digo no se hizo rico de eso pero si vende de vez en cuando algunas cosas así ¿no? ¿qué características tiene una plataforma de este estilo? bueno pues el propio sitio web te permite manejar todo lo relativo a la tienda este necesitas estar registrado como usuario para poder crear y participar en las transacciones no se te permiten este transacciones tan grandes de dinero pero por ejemplo en mercado libre vuelvo al ejemplo puedes encontrarnos una taza de cerámica en voy a decir 20 pesos que no es una cantidad grande pero también puedes encontrar carros o casas que obviamente ya llega a los cientos de miles de pesos ¿no? entonces es muy este variable las partes de la transacción son las responsables de la misma o sea el vendedor y el comprador y eso sí pues tenemos siempre el riesgo de que haya una transacción fraudulenta yo espero que ustedes no hayan en alguna ocasión este ya tenido la experiencia de que compré en una tienda en facebook este deposité al donde me dijeron y nunca recibí el producto ¿no? pero sí puede llegar a suceder a ver ahorita al final se ponen de acuerdo ustedes con respecto al xbox ¿no? ahorita pónganme tantito atención acá y al final ya ustedes ven cuánto le dan aquí a Javier por su xbox ¿quién dijimos que era Javis and Mike? si creas una tienda en línea tienes que darte de alta ante el SAT sí y no depende ¿sí? si tu tienda en línea va a ser ya por decirlo así establecida de de manera de que vendas ampliamente productos pues sí si tienes que darte de alta ante el SAT pero si tu tienda en línea es algo más simple más pequeño no es necesario que tú te des de alta en el SAT ¿cuál Javier Mejía? no ok sí es lo que digo depende hacia dónde está tu mercado y depende del tipo de producto y servicio que vayas a vender necesitarías de arte de alta en Hacienda o a lo mejor no pero para comenzar bueno por decirlo así para comenzar no es tan necesario no esa parte que dices Javier no te lo digo yo porque yo normalmente sí he hecho ventas por ejemplo en mercado libre obviamente la transacción es interbancaria y no de ninguna manera tengo yo que declarar eso al SAT depende del tipo de tienda que quieras hacer ¿no? ¿qué plataformas tengo? ¿qué plataformas tengo para sí claro tener una tienda en línea es lo que dije hace un rato tener una tienda en línea como tal con tu propio dominio ya vendiendo de manera voy a decirlo así formal sí claro que te tienes que dar de alta ante el SAT eso eso sí eso también lo dije pero también estoy diciendo que si te que si empiezas a hacer ventas en alguna plataforma como la que estamos viendo ahorita ahí no necesito darme de alta de así en el SAT eso eso es lo que estamos comentando aquí estoy poniendo algunas de las principales plataformas que hay en México yo creo que la más común yo diría que sería Mercado Libre y el Marketplace de Facebook que también funciona un poquito como tienda ebay también existe en México tú puedes también hacer ahí compra venta pero es un poquito más complicado hacerlo en ebay yo intenté hacer eso en ebay y se me hizo muy complicado para mí lo más simple este ha sido Mercado Libre con Marketplace de Facebook a lo mejor ahí la gran mayoría de ustedes ha tenido alguna interacción pues que hasta ahorita como lo he visto tú publicas el producto por ejemplo un teléfono el Xbox que anda vendiendo Javier lo publicas en Marketplace alguien te dice que está interesado cuánto me lo dejas y nos acabamos de ver en un punto y ahí te lo entrego y ahí me pagas entonces a lo mejor ahí la venta en realidad no se concreta de manera electrónica la venta bueno te sirvió como escaparate para anunciar el producto pero la venta si es así no se considera comercio electrónico en cambio Mercado Libre 100% todo se hace a través de la plataforma tiene tiene varias opciones aquí hay otras más como Segunda Mano Aviso Oportuno Locanto que ya me parece a mí que no son tan comunes pero también existen y también ahí puedes publicar quise poner también el caso de Airbnb porque finalmente se considera una plataforma de comercio electrónico cliente a cliente que está controlado por una plataforma pues sí justamente es Airbnb y ese es el negocio de la plataforma pero al final estás haciendo lo mismo estás ofreciendo un producto que en este caso es tu casa y un cliente en algún lugar se interesa y te compra el producto que en este caso es la renta por una, dos, tres o cuatro noches de tu espacio pero también esto se convierte en comercio electrónico de tipo cliente a cliente bueno ya dando así rápidamente esta platicadita de las plataformas cliente a cliente ahora sí me me permito explicarles en qué va a consistir la actividad de la siguiente semana la actividad de la siguiente semana va a consistir en en crear una una publicación a lo mejor aquí está mal escrito no es no es crear una venta porque ahí sería cuando ya se concretó ¿verdad? más bien es crear una publicación sobre sobre la venta de un artículo en alguna plataforma cliente a cliente entonces ¿qué necesito que ustedes vayan viendo y por qué razón quise dárselos hoy y no la siguiente semana la siguiente semana ya es lunes yo les publico la actividad como tal con lo que ustedes tienen que hacer y entregar pero bueno ya ahorita ya tienen la la información general ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? lo que está en verde es lo que yo les pediría que fueran haciendo ahorita bueno no ahorita digo en estos días ya sé que no todos lo hacen pero bueno primero que nada seleccionen un producto ¿cuál? muchos decir ¿y qué vendo? justamente por eso desde ahorita lo estamos diciendo para que tengas todos estos días y estés pensando como qué puede ser ¿sí? algún producto que tú quieras hay que pensar ya que seleccioné el producto necesito tener o para hacer la actividad siguiente la presentación del mismo con al menos cuatro fotografías tres para la siguiente semana también y en la actividad de la siguiente semana voy a necesitar tener la descripción lo más amplia posible del producto y por último saber definido un precio entonces para que una venta funcione adecuadamente en internet estas dos bueno obviamente la tercera pero estas dos tanto la presentación como la descripción son son pieza clave ¿sí? véanlo ustedes digo si se meten en una plataforma ven que alguien está vendiendo algún producto pero pues puse una foto de medio mala calidad y ahí medio describir el producto realmente a mí no me interesa porque sé que a lo mejor eso ni siquiera funciona o está mal o qué sé yo entonces si yo pongo fotografías que sean muy descriptivas del producto desde todas sus vistas que den cuenta justamente del estado del producto y además mi descripción es lo suficientemente completa para que al verla sepas exactamente qué vas a comprar es mucho más fácil que tu venta sea concretada y obviamente pues vas a tener que fijar algún precio en acorde a lo que se está vendiendo ¿no? no sé si vieron por ahí estos días pasados lo de la chava ¿no? que quería vender una vaporera en mil pesos pues estamos ahí fuera de contexto entonces estos cuatro puntos en verde yo les pediría que ahorita bueno ahorita me refiero a esta semana lo que resta de la semana lo empiecen por lo menos a pensar ¿sí? para que cuando lleguemos a la siguiente semana y ya la actividad esté bien descrita de qué hay que hacer ya tengan el material para empezar y puedan hacer su publicación y puedan construir su evidencia que van a mandar a Schology ¿sí? por esa razón finalmente bueno acá en gris y esto ya va a suceder ya en la siguiente semana cuando ya estemos haciendo el uso de alguna plataforma determinar también cuáles son las formas de pago y cómo va a ser la forma de entrega hay muchas formas de pago depende de cuál tú como cliente quieres manejar acabo de vender mi moto en marketplace puede ser nada más hay que ya en la siguiente semana que veas la descripción de la actividad y nada más hay que verificar que tengas todo lo que requiere la actividad pero sí sí puedes este puedes hacer el uso de esa experiencia claro el caso de mercado libre otra vez yo por ejemplo quiero vender un celular que ya no uso entonces ¿qué hago? selecciono el producto ya lo tengo tomo las fotografías de la mejor calidad posible y donde se vea lo mejor posible también el estado del producto por arriba por detrás sin la tapa para que se vea la pila de prendido etcétera después hago una descripción lo más amplia posible yo inclusive cuando he hecho ventas de electrónicos yo lo que trato de hacer incluso es buscar el modelo en el sitio del fabricante y ahí encuentro la descripción muy muy completa y es prácticamente la que uso para que la persona este interesada pueda darse cuenta y finalmente determino un precio voy a suponer que un teléfono y quiero 500 pesos por él lo publico en Mercado Libre y Mercado Libre me va a preguntar a mí qué formas de pago puedo aceptar y yo puedo decirle que un depósito en Oxxo o que yo acepto meses sin intereses no sé hay diferentes formas de pago tú ahí seleccionas la que mejor te convenga normalmente yo he hecho uso de la propia plataforma que ofrece Mercado Libre que se llama Mercado Pago entonces ahí el cliente paga él sabrá cómo le hace para pagarle a Mercado Libre con una tarjeta con un depósito ya Mercado Libre se encarga de eso y una vez que se concreta la venta sigue la forma de entrega cómo le hacemos la ventaja que yo he visto con Mercado Libre bueno es que yo también activo esa parte que el envío va incluido en el precio obviamente todo eso pues tú debes de tomarlo en cuenta al momento de fijar el precio a lo mejor si quieres 500 pesos por tu celular pues vas a tener que ofrecerlo en 650 porque de ahí tienes que pagar un envío y la comisión que se lleva a Mercado Libre una vez que se hace la venta pues a mí Mercado Libre me regresa me manda por correo una etiqueta para que yo la imprima con el nombre del servicio de paquetería que voy a usar y el código de barras y los datos de quien lo compra lo único que hago es imprimir la etiqueta llevarla a DHL o a Estafeta o a donde sea que me hayan dicho llegas ahí entregas tu paquete entregas tu etiqueta y esto es lo que hay que hacer ya lo demás pues la paquetería se encarga la desventaja puede ser que tu dinero no lo tienes o sea si yo envío hoy que es miércoles por decir el teléfono a lo mejor el dinero yo lo voy a ver reflejado el próximo miércoles y hasta entonces puedo hacer uso de él pero bueno toda esta parte la van a ver ustedes cuando ya estén haciendo esa publicación ok bueno pues creo que es todo en realidad esta presentación es todo lo que traía esto que está en rojo es visualizando ahora lo que viene para la siguiente semana no esta entrante sino después la siguiente semana entonces pues será una actividad relativa a una venta en alguna plataforma cliente a cliente y después en las siguientes semanas vamos a construir ahora sí nosotros nuestra propia tienda virtual para eso voy a necesitar definir el concepto de mi tienda que vas a vender ya no va a ser un celular no pues mi concepto de tienda es electrónicos y qué líneas de productos vas a tener celulares consolas de videojuegos este tablets computadoras que se yo no y de esas líneas de productos pues voy a tener que definir de consolas de videojuegos tengo el producto A, B, C, D y E estos 5 y de cada producto tengo estas fotos y tengo esta descripción entonces nos va a llevar más trabajo obviamente porque vamos a construir una tienda completa pero bueno eso será más delante ahorita vamos enfocando a lo que sigue pues con esto yo termino esta presentación realmente eso era lo que quería comentarles más o menos darles esta esta información general para que en la siguiente semana esto quiero ser bien claro aquí más para quien va llegando ¿quién es? Osec BG pongan su nombre ahí en el chat porque digo Abraham Cervantes pues si dice Javier Chávez pero Javi San Mike ya dijo que es Javier pero no sé cuál Javier Urbina ha de ser ¿verdad? el señor Urbina de seguro es Javier San Mike no sé quién es Osec BG no sé quién es bueno la otra sí pusieron su nombre ok decía entonces lo que sí quiero ser bien claro y más para los que acaban de llegar ahorita no se vayan a confundir y digan esta actividad es hacer una publicación y ya la empecé a hacer y el día de mañana o el viernes ya me estén diciendo profe ya lo tengo ¿a dónde lo subo? no esto va a ser para la siguiente semana no se adelanten a hacerla ahorita porque todavía ni siquiera saben qué vamos a pedir en la actividad ¿sí? más bien lo único que tendrían que ir haciendo lo que resta esta semana sería pensar ahorita nada más ¿qué voy a vender? ya para cuando me digan que lo haga ya saber que quiero vender una moto un Xbox el uniforme del Cebetis mis apuntes de estadística una fotografía por ahí autografiada de alguien o qué sé yo ¿no? ya que pensaron en el producto lo que sí pueden ir haciendo es tomarle las fotografías y empezar a construir la descripción de su producto ya cuando llegue esa parte de la siguiente semana entonces sí ya yo les voy a decir para la actividad hay que hacer esto 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 y esto y esto será en la siguiente semana si ya me imaginaba Urbina que eras tú pero como dices Javier pues ya sabes que nadie te conocemos por Javier Urbina Urbina si te ubicamos de volada amigo pues no si tengan alguna duda chicos ahí con lo que acabo de explicarles este o con lo que les comenté al principio del tercer parcial de las recuperaciones del cierre del semestre todo eso no sé si tuvieran alguna duda para que la pudieran ir este planteando aquí en el chat y si no si no hubiese dudas con esto vamos cerrando esta sesión ya en la siguiente semana insisto esto vuelvo a repetirlo este lunes ya les estaré comunicando que la actividad ya está disponible para que la vayan checando y la vayan desarrollando a lo largo de la semana muy bien pues si no hay dudas este vamos cerrando esta parte gracias a todos por estar presentes este yo aquí con lo que van poniendo en su chat pues ya voy tomando como que la la referencia de que si estuvieron es más de una vez lo voy a hacer para que vean que antes de irnos creo que lo había hecho aquí asistencias hoy es 29 de abril a ver por ahí llegó Antonio Hernández ahí está su asistencia Cortés también está por ahí Natalia 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 Sara también aquí está Sarita Estefanía también está por ahí la vi Natalia Natalia también estás por aquí Luis Ángel Sanabria también por aquí andaba Campos 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 Alexi aquí estás Alondra 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 Rumi Estás más cerca Si tiene por así Tengo los réperes Pati aquí más Camargo ¿Quién más? ¿Quién más? Cacel Alejandro Cortés Ariel Rafael Cacel Luz Víctor Eduardo que estuvo ahí reclamando Jazmín Urbina ¿Quién más? Dalila Adrián Dalila no sé por qué no veo Adrián ni a mí aquí yo les continúo poniendo si no hay alguna duda entonces damos por concluido Alan Adrián Palacios Soto ¿Quién es? Ah Moisés Cruz Pati Ah sí Fer también ¿Qué dudas tienes Urbina? Para que por favor ahí me vayas diciendo Sí claro ese producto que tienes que mencionas te va a servir digo si es como me imagino te serviría para la actividad de tienda virtual que estaremos haciendo dentro de 15 días pero sí sí puedes hacer ese Felipe Rangel a ver Luis Ángel ¿Qué me preguntaste? Por favor repite a ver Luis Ángel ya para ir terminando quien ya no tenga dudas quien ya este guste ya puede puede ahora sí que retirarse esto va a ser todo por el día de hoy este nada más espero aquí la pregunta que tenía Luis Ángel y si no hubiese alguna otra pregunta le damos por concluida la sesión chicos al final jazmín al final acuérdense que sí este al final su promedio si es de 9.5 se sube a 10 o de 8.5 sube a 9 y excesivamente si la plataforma de mercado libre es mixta como como bien dices ya que hay empresas vendiéndole a consumidores hay consumidor a consumidor y también hay empresa a empresa si esa si se puede considerar como como mixta muy bien jóvenes pues entonces nos vemos en la siguiente sesión manténganse en contacto por favor y obviamente trabajando que estén muy bien y hasta pronto gracias gracias Gracias.